Por el ping-bang, por una explosión, no puede haber surgido tanta hermosura. No cuestiones a Dios, solo déjate llevar por Él y agradecele, amada persona que me estás escuchando. Que eso te baste para poder entender su gran amor. Refújate en Jesús y sé agradecido. Bueno, amada persona, entonces podemos decir de la gratitud, ese sentimiento por el cual una persona reconoce interior y exteriormente los regalos o dones recibidos. Trata de corresponder en algo por lo que recibió. No solamente es decir gracias, gracias, gracias. No, hay que corresponder, hay que valorar, hay que entender las cosas que Dios nos ha dado por las cuales tenemos que tener una actitud de agradecimiento. Cuando alguien te da un regalo, tu reacción es sonreír, un abrazo, es decir gracias, es abrazar. Esto es a primera instancia. Posteriormente, yo no creo que ninguna persona a la cual nos obsequien algo, reaccionemos de una forma grosera. Sería correcto. Nosotros nos mostramos agradecidos, tenemos esa actitud, pero enseguida de esa reacción, tenemos una actitud de, siéntate por favor, gustes algo, de agradar también nosotros a esa persona que nos dio algo. Esto es lupo, no es que lo hagas por algún interés, sino que se alude a una forma de corresponder. Entonces, la actitud es una virtud, no hay que tenerla como una virtud. Mucho sentimiento, no hay que hacerte corresponder en algo por lo que recibimos. Esencialmente, esencialmente, la actitud consiste en una disposición interior. Un corazón agradecido, pero cuando es genuino, se adelanta de alguna forma de expresarse en palabras y en obras. No solo es hablar, ya que tú eres agradecido con tus padres, no solo es decir papá, mamá, te quiero, sino que haces cosas por ellos. No solamente es agradecer, no hay que responder a ellos. Nosotros estamos agradecidos con Dios, tenemos que externarlo, tenemos que decirlo, pero también tenemos que actuar por responderle a Dios ese gran amor que nos tiene. Tienes a tu prójimo para empezar. Tienes ahí a esa persona, al lado tuyo, para empezar. Puedes comenzar a agradar a Dios, correspondiendo, amando a tu prójimo. No solo es apretar y decir te amo, no. Mostrarle tu paciencia, mostrarle tu perdón. Es agradecer a Dios, estás correspondiendo, Él te ama con todos sus defectos. Y tú, de igual manera, correspondes amando a tu prójimo, perdonando, tolerando, soportando. De la gratitud es reconocimiento y apreciación, y en cuanto sea posible, regresar de alguna manera lo que se le ha dado de forma gratuita, sin ninguna obligación de parte del dador. Es muy hermoso saber, amada persona que me estás escuchando, que cuando nosotros recibimos algo, sin ningún interés, estamos reedituando solamente con un gesto, con unas palabras de agradecimiento, ese regalo. Sin embargo, hay que tener una actitud. Y la actitud lleva a un hecho. Lleva a un hecho. Entonces, no cabe duda de que Jehová, nuestro Padre, nos ha dado muchas cosas buenas. En Santiago 1.17 leemos, Dios es bueno y da lo bueno. La actitud de ser agradecidos con Yahvé, es parte de la oración que nos enseñó Jesús. ¿Cómo nos enseñó Jesús el Cristo? Que debemos ser agradecidos con Dios y expresarlo. Él multiplicó los panes y los peces, con los que comieron miles de personas. ¿Qué fue lo primero que hizo? Comenzó a repartir la comida, porque se estaba muriendo de hambre la gente. Y aquí nos vamos a detener un poquito, a analizar esto. Vamos a entender, lo que el Señor hizo. Se oye fácil, no fue un simple milagro. O algo muy especial. A veces, no sé si te ha pasado, que tienes visita en casa, y cuando tú tienes beso a la cena, ves tu despensa, tú dices, bueno, ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para empezar a repartir los alimentos? Los programas, comienzas a preparar y dices, bueno, es suficiente, ¿verdad? Pero, en ese momento llega aún más, visita. Y ahí sí dices, no alcanzará para todos. Es difícil. Imagínate la alimentación de todas estas personas, ¿ves? Simplemente con unos peces y unos panes vinieron hasta saciarse. no es algo pequeño, ni algo trillado, amada persona. La palabra de Dios nos sorprende todos los días, porque, aunque nosotros en nuestro entendimiento lo analicemos y lo veamos de cierto punto, cuando lo estás viviendo, es cuando comienzas a pensar, a pensar, comienzas a entender de una manera más real, comienzas a vivir la palabra y dices, ¡guau! Dios lo hizo. Déjame te comparto un testimonio. No sé si ya lo has escuchado que lo menciono en algunos otros programas, pero déjate lo comparto hoy, por lo cual yo, dentro de muchísimas cosas más, estoy agradecida con un Dios real, un Dios poderoso. Por esto que surge el comentario de la alimentación de tantas personas, de decirte que creas en un Dios real, que no te sea rutinaria la palabra, porque entonces algo está sucediendo. Tenemos un Dios real y yo te recomiendo que cuando comenzamos a vivir, a vivir la circunstancia, es cuando dices, Dios es real. ¡Guau! Te sorprendes. Yo recuerdo que hace seis años estaba en el hospital, tengo un hijo, solamente tengo un hijo y tenía seis meses de gestación en mi vientre, mi hijo, cuando yo entro por una sencilla baja de presión a la sala de toco en el seguro social, cuando de pronto me dicen no, usted se va a quedar. Entonces, yo lidié mucho con una infección cérdico-vaginal que me traía muchos problemas, contracciones, a partir del cuarto mes tuve, entonces el Señor se glorificó de una manera impresionante en mi vida, por lo cual yo agradezco en real manera. Estaba yo en el hospital y recuerdo que pedí el cómodo para hacer pipí, lo pedí, hice mi necesidad y pasaron unos 10 minutos y recuerdo yo que estaba en la canilla y entonces que cuando comencé a brotar empecé a, vamos a desechar de mi cuerpo agua clara, agua limpia, mojé la canilla de agua era la sensación como si yo hiciera pipí pero no era pipí. Entonces le hablo a la enfermera, enfermera por favor le pido que que me, que le hable a la doctora porque estoy angustiada, no sé cómo sucedió esto, necesito que me apoye. Entonces le habla a la enfermera la doctora, doctora dice la paciente que está haciendo pipí y no lo desea. Entonces cuando me iba a auscultar la doctora me dice no, esto no, ni siquiera puedo hacerle el tacto, esto está muy mal, esto se trae una infección demasiado fuerte que no, esto probablemente, esto se refería a mi bebé, probablemente veía a expulsión. Yo sentía que al salir esa agua de mi de mi cuerpo mi bebé temblaba dentro de mí y era una angustia horrible, no podía yo comunicarle a ningún familiar, me quitaron mi celular, no tenía derecho a nada, no me hacían caso y no estaba permitido. entonces yo empecé a sentir una angustia amada persona tan tremenda, era una angustia tan horrible el saber que mi bebé aún no estaba completamente formado y me decía en que iba a expulsión. Yo empecé a clamar a Dios y le dije Señor, si tú eres aquel que abrió el mar rojo, yo va, si tú hiciste tantos milagros, tiempo atrás te pido Señor, que me cierres la fuente porque era evidente que esa agua no era pipí, esa agua venía de mi vientre. Entonces solamente me dijeron que me colocara un apósito y que esperara porque era el cambio de turno. Pero yo no esperé a mala persona, yo obedecí pero comencé a orar de una manera tan fuerte que no me importaba que me escucharan. Jesús, no me sueltes de tu mano. Jehová, tú abriste el mar rojo, cierra mi fuente, cierra mi fuente y súplele a mi hijo ese líquido que él necesita. Yo te lo pido y empecé y empecé a clamar, no sé, tal vez una hora duré orando cuando hubo el cambio de turno y entonces a la doctora nueva regresa y me dice en la camilla la vamos a pasar a esta sala y yo voy confiando en el Señor y para empezar a mala persona cuando me pone en el espejo muchas de las mujeres que han tenido hijos saben a qué me refiero con el espejo para abrir y poder ver dentro de tu vientre pues para empezar es funcionable que no hay dolor por esa infección tan fuerte posteriormente me dice aquí no hay huellas de agua todo está perfecto todo está completamente en orden hermano tal vez la doctora del turno anterior no lo hubiera creído o somos tantas las pacientes en esa sala que no le presto atención lo que yo si puedo entender que el Dios todopoderoso de Israel es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos amén y que su mano poderosa cerró mi fuente es un globo con agua la fuente mi hermano y un globo si se pincha teniendo agua o no teniendo agua no hay manera de cerrarlo pero mi Dios es un Dios de imposibles y Él cerró mi fuente y yo le agradezco a mi Dios tenemos un Dios real es un Dios real amada persona y yo te invito a que le des